La Guardia Civil, en el marco de las operaciones fragmentados y menos, ha imputado a 178 personas en varias provincias por la gestión ilegal de más de 200.000 electrodomésticos desechados durante los últimos años. Los imputados se apropiaban de los aparatos y los reparaban con técnicas rudimentarias que impedían recuperar los gases CFCs y HCFCs para después ponerlos a la venta. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil